acá estamos y estamos más cómodas con ser mujeres con nuestros cuerpos con lo bueno lo malo y con la sangre de nuestra menstruación el mundo está más cómodo teniéndonos al menos es lo que dicen pero ahora queremos que nos los demuestren acepten los y acepten nuestro periodo es verdad que hemos evolucionado como sociedad pero no es suficiente juntos podemos hacer más porque no hemos llegado tan lejos para detenernos ahora cótex cono sin periodo ella puede